La luz está en todas partes, pero hay una luz que es diferente y hace realidad los sueños de muchos paraguayos. Es una luz que está hecha con una energía que se aprovecha. Una que genera más luz y nos guía al camino. La luz del progreso. Le llamamos la luz del progreso porque con su energía enciende oportunidades. Ilumina el sueño de Alba, de ser ingeniera. También el almacén de Luciano, que ahora cobra con pos y hace que del horno eléctrico salga esta deliciosa sopa paraguaya. Ande con apoyo del gobierno de Japón y el VIV, estamos trabajando en esa luz del progreso. Y lo hacemos con nuestra propia energía. Para que la oscuridad en los lugares como este, este, este y este se conviertan en claridad. Por eso creemos que la luz del progreso está en cada uno de nosotros que nacimos en esta tierra. Y la energía que estamos invirtiendo hoy va a ser la luz del futuro y de todos los que vienen.